Busquets y Guardiola, hablando de sus cosas. De nuevo Busquets. Otra vez. Ahí está Daik. El balón vuelve a ser para el equipo barcelonista, para el equipo azulgrana, que bien Sergio Busquets, pressión arriba. Balón para Sergio Busquets. Que bien pisa el cuero ahí. Sergio Busquets, buena comida. Juga Busquets. Dimas que va a veure la cinquena targeta. A la Puebla. Juga Gai. Busquets. Cuando conseguían el balón, los únicos que se adelantaban, aparte del delantero centro. Hacia la punta, intenta jugar Joni, ha cortado muy bien ahí Sergio Busquets. Y no entra el tío, la estrella de un lateral a la izquierda. Fiable. Sí, sí. Y lo que les decíamos. Ganar. Tienen también como aliciente, intentar sumar la victoria para conseguir la mejor clasificación de los últimos años. Cuatro minutos, dos goles. Tarea muy, muy complicada. Sergio Busquets para Abraham. Defensa imprensionante. Ha tancat molt bé. Com tanca. Sí, perquè era una... Pedrito. Pedrito con Sergio Busquets tocando en corto para Dimas. Dimas para Guerra. En envío de Guerra de nuevo para Busquets tocando en corto sobre Gaya Solín. Cae al suelo, falta. Gaya Solín juega el de Israel tocando en corto para Sergio Busquets. Toca Joni, que se engaña hasta a sí mismo. El amigo Joni, buen control de Sergio Busquets. Balón de nuevo para Dimas. Dimas con Adai. Ahora está recibiendo el balón, el hijo del que fuera guardameta del primer equipo del Barça. Atención a Busquets precisamente. El pase dentro del área no puede controlar el balón. Rueda. Aún así... Mientras tanto Chico, el pase de Guerra hacia Chico, la pared había sido... Fet para Córcoles. Latreu Córcoles en Busquets. Busquets en Córcoles. Que beca, tres, la pelota. El cuero para Pedrito. Busquets. Dimas. Busquets de nuevo. En la previa, 4-2-3-1 para el combinado ostense. Sí, era previsible. Víctor Sánchez. Se marcha muy bien Víctor Sánchez. Sergio Busquets. Víctor Sánchez. Es que no corresponde. Me parece fenomenal por parte del público. Indudablemente sí. Es que no corresponde. Ya comentábamos antes que lo que toca aquí en este caso, en este momento, es fútbol y nada más. Ese es el interés, además, no solamente del Barça B. Es el interés del club. Y punto. Minuto 20. Alón para Córcoles. Busquets. Fren. Jefren de nuevo para Busquets. Buen movimiento de Sergio Busquets. Valiente con el cap. Busquets. Juga con guerra. Guerra la toca para Abraham. Son muy luchadores. Estos del camp. Y la gente ya. Muy seguidos. Chico con el cap. Ya tenemos la primera. Busquets. Presenciando este encuentro. Juega Adai. Ha perdido ahí. De nuevo el combinado Gran Canario. Busquets. Es pasan dins. No hay buena continuidad por parte de Diego Sarrón. El balón que recupera Sergio Busquets. En el fútbol no hi ha extrems. Doncs el Barça B avui està jugant amb tres extrems. Es un tío muy valent. Que avança per la banda esquerra. La passada no ha estat bona recuperació de Busquets. La demana. Busquets. Se l'ha endut amb molta qualitat. Este tercer gol que pone en franquicia con todo. Para remacha. Rechaza en corto remacha. Balón que recupera sin ningún programa Sergio Busquets. Su presencia a lo largo de la temporada en todos los campos rivales. Si casi le, como se diría en las películas, el tiro de gracia. Les ha faltado el tiro de gracia. Pobre chaval. Ya sabemos que esto es fútbol. Fuerte presión. Ahora también a cargo de Pedrito. Se marcha Juanco. Balón que llega a tocar Sergio Busquets. Hacia el eje defensivo. También las fuerzas no son las mismas de cuando se inició el encuentro. Ha habido un desgaste importante físico en la primera mitad. Venimos a cerrar de una forma brillante la temporada. También hay que decir. 5 de la tarde, algo que no es muy habitual, pero cuanto menos, pues... Ya tenemos un gol, como a mínim. Sí. Entonces todos cap aquí. Sí. Juga a Busquets. Pilota Bargefren. Mitja volta de... Y torna a jugar Busquets. Busquets amb... Jeffren en esta oportunidad. Parece controlado. Porque pueden pasar cosas como estas. Por ejemplo, Xavi. A la posición de José Emilio Guerra, recupera el Europa, centro del campo. Lo intentaba salvanyar. Vamos a ver qué, chicos, que el Barça B no sufriera para lograr hoy los tres puntos con este 4 a 1. Y incluso puede ampliar la... Un de los mejores equips que ha pasado por el Ministerio. Un de los equipos que mejor impresión me está causando porque le está jugando de tu a tu al Barça B. Y intenta Jordi Roca a la acción. La pasada es de Rafa Márquez. Rafa Márquez. Hoy juega contra el Barça. Eso suena extraño, ¿eh? Sí, sí. Abram. Pilota para Dimas. A ver ahora cómo trae la pilota desde el de arriba al Barça B. En esa situación de desconcierto supongo que uno no sabe qué hacer cuando... Se ve a punto de llegar, como se ha cumplido ahora mismo, el minuto 15 de la primera parte. Y que está perdiendo por tres goles a cero. Sí, no, en estas situaciones... Porque el partido dura 90 minutos y si bien es cierto de que... Yo creo que no le van a poner en dificultades los poderes del campo. Llegó Romero, lástima. Con el uno contra uno con Busquets. Muy buena la acción de Busquets. Se enfada, no ha tocado... Busquets. Bien, ahí Busquets de nuevo para Dimas Sotanay. Amat, técnic de... Celina al portero, pero portero bien colocado y tiro bastante flojo para intentar el objetivo que quería. Busquets, Busquets para Víctor Sánchez. Ahora Dimas, Busquets para Urbano, ha fet muy bien Urbano. En el momento jugando Caia, Solín toca en corto para Sergi Busquets. Buen balón. Enrere amb Abram, Abram amb Busquets. Busquets per Dimas. Aquest per Busquets que ara, com diem, està fent de centrar. Tres y medio, el Barcelona un paso. O un paso no. Ya tiene los dos. Ya tiene los dos pasos. No hay ningú, pot arribar-hi Busquets. Molt bé ha treballat Busquets, Abram. Partit molt complet del Barcelona. En alguns altibats són en moments de dificultat, però soparan en dificultat. Sí. Hi ha moltes opcions de marcar, contundents en defensa al mig del camp també. Un equip que ha guanyat molt en tots els aspectes. Clar, però sobretot en concentració diu molt això de l'equip. Un equip molt madur. Home, la primera volta recordo que... Sergio Busquets. Hay que decir, Xus, que el Castillo... Ells ho fan igual, com és. A partir d'aquí, quan s'igua de l'escorç, es sacrifici la lluita, marca la diferencia de qualitat. Juga a la tercera, no juta des de la distància que ha jucat Toribio amb aquest perill. Després que en tirinó, ja ho obrem. Sí, senyor. Pilota per Enico, ara situat... Que se situarà... Juga fora de casa, on es troba amb camps molt més petitets i amb molts... De defensa, no. Davante. No ho volia ser com el seu pare. Imagina't el Mike, el Rey, siga jugant a dalt. Visto ya el transcurso del partido, cómo se ha desarrollado, lo que queda y el marcador, hemos de decir que no ha sido contra... ...temporada ante sus socios. Vamos con los onces iniciales que han sacado en cancha los dos equipos. Cuando atención a esta primera oportunidad, el rector Vázquez... ...se marchó alto en esta primera ocasión que llegaba... Chico retrasa, rechaza para Busquets, Vázquez juega Pedrito... Ahí está el tercero, el tercero, Pedrito, Pedrito, Pedrito... Gol, 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 gol. La divisió catalana a no ser que Barça B, Santandreu, Reus y el cuarto clasificado vayan subiendo de categoría. Atención, Víctor, gol, 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 gol. El 4-1, pero este partido continúa con la sensación que no va a acabar así. Lástima que no sea...